Hoy es 23 de abril y como venimos haciendo desde hace bastantes años contamos una vez más con los hombres y mujeres, con parte de los hombres y mujeres del club de lectura de este grupo de personas que cada lunes se reúnen al calor de las letras de los libros en la biblioteca pública, en la biblioteca municipal en la biblioteca de todos los paduleños. Está con nosotros Toñi González que es nuestra bibliotecaria que viene muy bien acompañada. Toñi, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Feliz día del libro. Muchísimas gracias, igualmente. Tristeza, la que tenemos todos por la muerte de García Márquez, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a celebrarlo de la mejor forma leyendo su obra, leyendo los libros. ¿Cómo va todo? ¿Cómo funciona este club de lectura que tiene ya tantos años, no? Pues funciona muy bien. Me siento muy orgullosa de nuestro club de lectura. Es uno de los pocos clubes de lectura de España, podría decir, que se reúne semanalmente porque normalmente los clubes de lectura se reúnen cada 15 días o una vez al mes o cada dos meses. Nosotros, por imperativo legal de los usuarios de los componentes del club de lectura, nos reunimos semanalmente para hablar de libros, que es lo que nos gusta. Muy bien. Y hoy estamos aquí celebrando este día, este efeméride, el 23 de abril. Hay que regalar libros, hay que leer libros, es para lo que hoy habéis venido y para contarnos lo que venís haciendo normalmente. Toñi, preséntanos, dime quién nos acompaña hoy en este programa. Pues como no podía ser de otra manera, nos acompaña Juan, que es el alma mater del club de lectura, por su profesión y por su amor a los libros. No es solo profesión, sino su amor a los libros. Hace que todos nos planteemos, cuestionemos y saquemos algo más allá de los libros. Nos acompaña también Julia, una lectora nata, muy buena amiga, Rosalía, una neolectora que es estupenda y que ha sabido sacar de ella misma lo mejor. Nos acompaña Toñi Molina, que a pesar, no a pesar, sino además de gustarle correr, andar y una saltarina nata, pues también le gusta leer. Y nuestro amigo José Torres, un gran conocedor de todos los oyentes de Radio Padú. Ajá, efectivamente. A José no necesitamos ni siquiera presentarlo. Casi, casi no. Porque es un habitual, es un habitual de la radio. Pues nada, yo os doy de nuevo las gracias, os felicito por este día y sobre todo por seguir después de tantos años celebrando esas reuniones. Yo creo que una de las virtudes que tiene nuestro amigo Juan es que a ti te puede gustar una cosa, pero contagiársela a los demás es lo realmente difícil, ¿no? Es lo realmente difícil. Juan, ¿cómo consigues contagiarle a toda esta gente tu amor por la lectura? ¿Cómo consigues hacerlo? Bueno, yo creo que, buenos días, no tenía yo la sensación de que tuviera esa virtud de contagiar. Yo creo que las personas que nos reunimos allí ya venimos contagiados con el gusto por la lectura. En todo caso es un contagio recíproco. El entusiasmo de uno nos lo transmitimos a otro, pienso yo. Es algo en equipo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a mandarle un saludo, Toñi, al resto que nos están escuchando. Sí, sí, además nos están escuchando con seguridad. ¿Quién son? ¿Quién son? Dí algunos nombres. No me he traído la lista. Paco. Paco Juárez, Emilia, Paquita, Fifi, María. Bueno, María no nos está escuchando porque está fuera. Miguel. Miguel. Pablo, que es el nuevo de este año, José Antonio, Encarnita. Bueno, yo también me sé el nombre. La hermana de Toñi y Loli. Ah. Es que hay mucho. Encarnita es la más joven, ¿no? Es la más joven. Es Joaquina. Ajá. Muy bien, pues nada, le mandamos un saludo. Un saludo para todos. Carmela. Carmela, bueno, bueno, bueno. Emilia. Emilia, todos amigos y amigas. Emilia nos ha llamado ya y nos ha felicitado, Emilia. Claro, claro. Alicia. Alicia, estupendo. Bueno, pues nada, un saludo para todas ellas y ellos que nos puedan estar escuchando y que también forman parte un poco de este club, que hoy están aquí, aunque no estén físicamente, pero sí están apoyando este día. Este día que cada año, Toñi, publica un manifiesto. O sea, se trata de un escrito. El manifiesto viene a ser un escrito en el que se alaba la lectura, en el que se anima a leer. Estos manifiestos habitualmente lo hacen grandes personalidades del mundo de la escritura, del mundo de la literatura. Háblanos del manifiesto de este año que nos vas a leer a continuación. El manifiesto de este año lo ha escrito Almudena Grande. Almudena Grande, perdón, ni necesita presentación, puesto que es una grande de la literatura. Tiene muchas lectoras más que lectores, tiene muchos seguidores y es una de las pocas personas que puede vivir de la escritura. Estupendo, pues nada, una afortunada. Y nosotros también afortunados por poder leer su obra. Pues adelante, vamos a dar lectura en este programa especial 23 de abril, día del libro, al manifiesto por la lectura por parte del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal. Toñi, adelante. Todos somos Robinson. Escribir un libro es inventar una isla desierta. Modificar con un punto apenas perceptible el mapa de los sentimientos, de las emociones humanas, para desear fervientemente un naufragio, la llegada de ese Robinson desnudo y desarmado que somos todos los lectores cuando abrimos por primera vez un libro. Yo he creado alguna de esas islas, pero he colonizado muchísimas más. He nadado centenares, quizás miles de veces, hasta el barco y he vuelto rimando, con madera, con lienzos, con comida, con armas y municiones para defender mi casa. Y en muchos de esos viajes, un grano de trigo ha caído en la tierra sin que yo me diera cuenta. Y el sol y la lluvia lo han hecho germinar. Y ha crecido una espiga para que yo pudiera cosecharla y molerla y fabricar por fin mi propio pan. Un pan que me ha alimentado mucho más que las tostadas que desayuno todos los días. Yo he aprendido muchas más cosas en los libros que en la vida. Y he sido feliz y desgraciada. Y me he reído y he llorado. Y me he asustado y me he emocionado. Y me he enamorado y me he desenamorado. Muchas más veces porque los libros viven, laten, palpitan con su propio corazón. La literatura es el telar donde Penélope teje cada día con los hilos de la vida humana el sudario que desteje cada noche para empezar otra vez. Apenas sale el sol. Desde hace miles de años. La lectura y la escritura son dos caras de la misma moneda. Una isla de siesta y su náufrago. Yo lo sé bien porque fueron los propios libros quienes me abocaron a escribir libros. Y si antes no hubiera vivido leyendo, nunca habría podido empezar a escribir. Cuando descubrí la extraordinaria capacidad de la literatura para multiplicar y enriquecer mi vida, la prodigiosa generosidad con la que desplegaba ante mis ojos una infinidad de aventuras, de lugares, de identidades múltiples que sin embargo eran capaces de superponer sin conflicto alguno a mi propia identidad para coexistir con el tiempo y el espacio de mi vida verdadera. Me enganché a los libros como otros se enganchan al ejercicio físico, al alcohol, a la velocidad o a la música. Y si alguna vez aquel fervor se identificó con la necesidad de autoafirmación de todos los adolescentes, pronto empezó a confundirse con el puro instinto de supervivencia de los adultos. Eso sigue siendo tan cierto que si en este momento alguien me obligara a elegir entre vivir sin leer y vivir sin escribir, estoy segura de que acabaría renunciando al oficio que he perseguido desde que era una niña que decía que iba a ser escritora. Porque tal vez sería capaz de llegar a ser feliz trabajando en otra cosa, una librería literaria, una papelería bien surtida de rotuladores y lápices de todos los colores, una ferretería empapelada de cajoncitos con tuercas y tornillos o una huerta. Pero para mí, vivir sin leer ya no sería vivir, sino un sucedáneo insoportable de la vida. ¿Quiere usted vivir? Lea. ¿Quiere vivir más años con más intensidad, más variedad, más alegría? Lea más. Déjense llevar por las eternas mareas de una pasión inmortal y no teman a la ola. Al otro lado de cualquier océano siempre hay una playa, una isla, un mundo completo que sabrá llamarles por su nombre y un grano de trigo que les está esperando. Pues nada, así de esta forma tan hermosa, esta autora, esta gran mujer, esta gran escritora, ha realizado el manifiesto por la lectura en este año 2014, además, que ha coincidido con la triste noticia de la muerte de Gabriel García Márquez. Juan, a mí me gustaría que me dijeras de qué forma un grupo de lectores como sois vosotros asume la pérdida tan grande de un gran escritor como fue García Márquez. ¿Qué supone para un amante de la lectura como tú o como el resto de compañeros y amigos del Club de Lectura que una persona tan importante nos deje? Bueno, yo creo que una vez que desaparece la persona pero queda la obra. Como los grandes escritores, la conversación que los lectores, que las personas tienen con el pasado es precisamente a través de la obra de estos grandes personajes, de estos grandes escritores. En el Club de Lectura del Padul, que yo recuerde, ya se han leído tres obras de García Márquez. Tres grandes obras que aprovechamos para recomendar. Un lector que todavía no lo haya leído o que quiera volver, hemos leído La Crónica de una Muerta Anunciada, hemos leído Cien Años de Soledad, y creo que antes de... Este fue el último. El amor en los tiempos del cólera. Tres obras perfectamente recomendables como cualquiera otra de García Márquez. Entonces, el mejor homenaje que se le puede dedicar al escritor y gran periodista que fue García Márquez es leer sus libros. Muy bien, pues nada, vamos a recordar a García Márquez, vamos a recordar a tantos autores y tantos libros como han pasado ya por las manos, por las mesas, por los comentarios, por las bocas de todos y cada uno de los que conforman este club de lectura. Que no solamente Juan se limita a leer libros. Hay un ejercicio realmente bonito y que en alguna ocasión me voy a apuntar con vosotros y es a visitar los lugares, a visitar el paisaje que conforma la obra de un autor. Habéis visitado la casa de Juan Ramón Jiménez, habéis visitado los lugares por los que anduvo Don Quijote de la Mancha. El Club de Lectura habitualmente viene organizando una serie de viajes culturales o literarios. Háblanos del último que hicisteis. El último viaje fue algo más completo, un poco más largo, digamos, porque normalmente los viajes son de una noche, dormimos en la ciudad a la que vamos y el viaje pues es un día completo. Pero en esta ocasión fueron dos días porque tuvimos que alejarnos más. Pero hemos vuelto encantados. Se trataba, como tú dices, de los viajes van relacionados en primer lugar con asuntos literarios. El último viaje que hicimos en octubre fue, le podíamos llamar, La Ruta del Cid. Entonces estuvimos en Burgos y algunos pueblos y ciudades de la provincia de Burgos y de Soria que tienen vinculación con la historia del personaje histórico del Cid y con la figura legendaria del Cid. Toñi va a recordar qué lugares fueron los que visitamos y ahora pues añadiremos, completaremos con lo que ella diga, explicaremos un poco más el viaje. Muy bien, adelante Toñi. Pues sí, llegamos a Burgos, estuvimos toda la mañana de viaje, pero llegamos a Burgos y por la tarde lo primero que hicimos, lógicamente, hacer una ruta sidiana por la ciudad de Burgos, visitando lógicamente la catedral. Al día siguiente hicimos ya la ruta por los pueblos de Burgos y de Soria. Visitamos el monasterio de San Pedro de Cardeña, visitamos Covarrubia, Santo Domingo de Silos, que visitamos allí el monasterio, San Esteban de Gormaz y el Burgos de Osma. Y al día siguiente por la mañana pues lo que fue la visita que hicimos, porque a Burgos de Osma llegamos ya, era de noche, por la mañana del día 27 de octubre pues lo que hicimos fue visitar el Burgos de Osma y su catedral, que la verdad que nos sorprendió que un pueblo tan pequeño tuviera esa hermosísima catedral. Muy bien, es el viaje que hicieron para que uno, Juan, se sienta un poco sid, campeador, para que uno se imagine o viva todo eso que siempre circundaba nuestra mente, cuando leíamos los pasajes del sid, cuando nos explicaban todas sus andanzas. visitar esos lugares viene un poco a completar, a rememorar, a disfrutar de otra manera la lectura. Efectivamente, nosotros leímos, antes del viaje en el Club de Lectura, pues lectores, leímos el Cantar del Mio, Sí. Nos planteamos un par de objetivos, digamos, o de cuestiones. Una cuestión importante era que aprender a reconocer mentalmente la diferencia que hay entre el personaje histórico realmente existente, Rodrigo Díaz de Vivar, y el personaje literario. No lo que se cuenta en el Cantar del Mio, Sí, las acciones que se cuentan del Sí, no se corresponden exactamente con lo que fue realmente el personaje histórico. Entonces, este juego de reconocimiento, de reconocer la diferencia entre las historias del Cantar del Mio, Sí, y lo que el personaje histórico fue, es un ejercicio, a mi modo de ver, interesante, porque afecta a la idea de en qué puede consistir la literatura. Cuando leemos una historia, de qué manera la historia que estamos leyendo, que los lectores somos conscientes de que es una invención del escritor, pero al mismo tiempo nos sirve y nos da lecciones y aprende, como ha dicho Almudena Grandes por aquí, viajamos y aprendemos, mejora nuestro conocimiento de la vida, a sabiendas de que aquello puede no ser cierto. Para nosotros, ahora con la distancia, tan cierto es, o tan verdad, histórica, entre comillas, si vale la expresión decirlo así, que Cervantes sirvió como soldado en la batalla de Lepanto y quedó manco, es un hecho real y verdaderamente existente, pero es tan cierto como que el personaje que él inventó forma parte de nuestras vidas. Don Quijote está cabalgando por la mancha, desfaciendo entuertos, como él decía. En fin, esta era la idea de aprender a reconocer la diferencia entre lo literario y lo histórico, etcétera, etcétera. Entonces, esta era la cuestión, los lugares que visitábamos en primer lugar enfocados a, como tú dices, a rememorar y recordar todas estas andanzas del CIS. Este respecto, por ejemplo, yo recuerdo al final del viaje, después de, porque claro, los viajes estos que va perfectamente programado, la gente resulta muy contenta de que el viaje pues va muy ordenado, muy bien, disfrutamos mucho, pero claro, uno acaba empachado, borracho de la información, de visitar monumentos, pero al final, fue un final fabuloso para mí, que visitamos el Castillo de Gormá, una fortaleza espectacular, impresionante, al pie de la cual transcurre, corre el río Duero, en un día magnífico, una fortaleza que el rey al que servía el CIS, por su conquista de Valencia, le concedió. Entonces, claro, la experiencia de pisar un terreno que fue vital en las luchas y batallas entre cristianos y musulmanes, pues es bastante emocionante. Muy bien, es una experiencia realmente bonita que se recomienda para todos los amantes de la lectura, para que vean otra forma de leer los libros, de entender las historias y lo que allí se cuenta. Quiero regalaros a la gente del Club de Lectura que habéis venido un documento sonoro y es García Márquez en persona cuando le conceden el premio Nobel de Literatura. Escuchad con atención. Me acaban de despertar con la noticia de que soy premio Nobel, es una sensación muy rara, todavía no estoy seguro de que he despertado. Estoy en la cama pero si es que todavía no estoy seguro de que he despertado, a lo mejor estoy soñando que usted me está llamando. Todavía no he tenido tiempo ni de emocionarme sino de contestar el teléfono. Es que de todas maneras hay que asimilarlo. Me ha acabado de despertar. Era García Márquez recibiendo la noticia atendiendo al teléfono de Radio Nacional de España y decía que a lo mejor era un sueño que todavía ni siquiera se había hecho a la cargo de que había recibido ese premio tan importante. era la voz del propio García Márquez cuando le conceden el premio Nobel de Literatura. Yo creo que ha llegado el momento, Toñi, si te parece, de que Rosalía nos lea algo que ha venido hoy a leernos aquí a la radio para que todos la escuchemos. Rosalía, acércate al micrófono, por favor, y dinos qué nos vas a leer. Una poesía de Antonio Machado. Una poesía de Antonio Machado. Pues venga, adelante. Yo voy soñando caminos de la tarde a las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajeros a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. y todo el campo un momento se queda un momento un brido meditando suave el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que se espea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar ha vuelto a planir agudas espinas doradas. ¿Quién te pudiera sentir en el corazón clavada? He visto ciudades grandes y pequeñas montañas diminutas y otras gigantescas peces de colores aviones que no vuelan ni trenes que pasan ni se van ¿Quién sabe a dónde irán? He visto alguna flor que nunca volveré a encontrar he viajado lejos y he visto pasar a mucha gente corriente gente que lo hace todo igual exactamente igual y entre tanto ruido bueno era la poesía que ha leído nuestra amiga Rosalía Toñi ¿por qué esta poesía y por qué este autor? esta poesía y este autor porque vamos a hacer un recital de poesía el viernes a las seis de la tarde en el patio del ayuntamiento y entonces se lo vamos a dedicar a Machado como no podía ser de otra manera ya que es el 75 aniversario de su muerte y entonces lo vamos a dedicar a la última parte de su vida a esa parte tan desgarradora y tan dolorosa como fue el exilio y su muerte el exilio de él acompañado de su madre y la muerte en Colio entonces lo vamos a dedicar una parte del recital lo vamos a dedicar a Machado también se lo dedicaremos a María Victoria Atencia que es una una poeta andaluza que es la poeta que vamos a destacar este año auspiciada por el por el por el por el por el Centro Andaluz de las Letras la Junta de Andalucía y entonces vamos a leer también unos cuantos poemas de esta escritura de esta poeta para conocerla un poco más muy bien oye Toñi como en otras ocasiones con motivo del día del libro en la biblioteca andaluza ¿hay algo especial? pues ya no ya hace varios años que debido a los recortes y eso pues ya no se da el libro pero si los tenemos en PDF que si alguien quiere tenerlo y leerlo y conocer a esta gran poeta pues nada más que lo solicita la biblioteca y le haremos entrega del PDF muy bien oye Juan lo del recital de poesía ya lo habéis hecho en más ocasiones en el patio del ayuntamiento y es una actividad realmente bonita se invita a que la gente participe si quiere ¿no? claro precisamente la intención de Toñi ahora al explicar lo que se va a hacer es esa precisamente darlo a conocer para que todas las personas que quieran pues que puedan asistir y participar y leer nosotros vamos a preparar textos para leer de estas dos escritoras y me parece que si nos queda tiempo también como esto va con la cuestión de los aniversarios no recuerdo ahora que es lo que se conmemoraba de la publicación de Platero pues también leer algún fragmentillo de Platero entonces pues es un rato de literatura y explicando hemos dicho este viernes a las 6 de la tarde en el patio del ayuntamiento ajá allí estaréis la gente del club de lectura y cuantos quieran ir a veros y a escucharos y a participar leyendo los poemas ¿verdad? y acabaremos con una copita de vino que como nos gusta acaba a nosotros estupendo la literatura oye Toñi otra de las cosas que más os gustan es recibir a los autores en la biblioteca ¿verdad? nos encanta sí háblanos de los que han estado este año en la biblioteca pública este año para infantil vino Luna Godoy y Esperanza Campos que es una ilustradora y para nosotros para los adultos vino José Luis Serrano y José Carlos Rosales esos auspiciados por el patrocinado o pagado por el CAL por el Centro Andaluz de las Letras luego vino José Luis Gastón Morata que nos leímos su libro La Chanfaina y entonces vino pues para darnos una charla sobre la Chanfaina y abrirnos un poco más el campo de visión sobre este libro la verdad que con José Luis pues pasamos también un rato muy ameno porque su libro siempre le hace un guiño al Padú a los parajes del Padú porque como él ha estado muchos años y vive y tiene un chalé ahí en el Punta pues claro nos hace un guiño y entonces vernos nosotros en parajes paseando por Granada nuestra Granada y más visitando parajes de nuestro pueblo pues la verdad es que nos gusta mucho vernos ahí en un libro oye Juan yo me imagino que tú aprovecharás no desaprovecharás quiero decir la oportunidad de cuando uno uno tiene delante al autor de un libro o de una obra que ha leído de hablar y hablar y hablar y preguntar ¿no? es algo bonito ¿no? claro siempre nos falta tiempo para preguntar tenemos un problema porque claro nosotros los lectores queremos preguntar mucho el autor también quiere hablar entonces por ejemplo con José Luis Serrano por ejemplo uno de ellos el que me viene a la cabeza es un profesor de la Facultad de Derecho que ha escrito novela histórica entonces nosotros tenemos la cuestión esta de la lectura funciona de la siguiente manera el Centro Andaluz de las Letras que dice Toñi manda unos lotes de libros pero hay escritores para los que no nos mandan libros entonces tenemos que ir buscando ahí cómo encajar una cosa y otra entonces este escritor que ha escrito novela histórica tenemos pendiente una vez que ha venido que nos gustó el discurso que tuvo en fin nos pareció muy bien y creemos que es un escritor interesante pues tenemos pendiente el leer y ahora si hay ocasión después diré algo cuando Toñi explique cuál es el siguiente viaje que se proyecta hacer para este año bueno pero si os parece antes de que pasemos a eso Toñi yo quería escuchar a Toñi que ha venido hoy también con vosotros que nos acompaña aquí y que nos va a leer algo Toñi ¿qué nos vas a leer? pues un texto de Pepita Jiménez de Juan Valera en Valera Valera Juan Valera efectivamente pues nada Toñi adelante te escuchamos las calles estaban llenas de gente todo el pueblo estaba en las calles y además los forasteros hacían a sí mismo muy difícil el tránsito la multitud de mesillas de turrón arropía y tostones los puestos de fruta las tiendas de muñecos y juguetes y las puñolerías donde gitanas jóvenes y viejas ya freían la masa infestando el aire con el olor del aceite ya pasaban y servían los puñuelos ya respondían con don aire a los piropos de los galanes que pasaban ya decían la buena aventura Don Luis procuraba no encontrar a los amigos y si los veía de lejos se echaba por otro lado así fue llegando poco a poco sin que le hablase ni detuviese hasta cerca del zaguán de casa de Pepita el corazón empezó a latirle con violencia y se paró un instante para aselenarse miró el reloj eran cerca de las diez y media válgame Dios dijo hará cerca de media hora que me estará aguardando entonces se precipitó y penetró en el zaguán el farol de la alumbrada de la alumbrada de diario daba poquísima luz aquella noche no bien entró Don Luis en el zaguán una mano mejor diremos una garra la ció por el brazo derecho era antoñona que dijo con voz baja diantre de colegiar ingrato desaborido mostrenco ya imaginaba yo que no venía ¿de dónde has estado peal? ¿cómo te atreves a tardar haciéndote de pencas cuando toda la sal de la tierra se está derritiendo por ti y el sol de la hermosura te aguarda? mientras antoñona expresaba estas quejas no estaba parada sino que iba andando y llevando en pos de sí ha sido siempre del brazo al colegial atortolado y silencioso salvaron la cancela y antoñona la cerró contento y sin ruido atravesaron el patio subieron por la escalera pasaron luego por unos corredores y por dos sales y llegaron a la puerta del despacho que estaba cerrada en toda la casa reinaba maravilloso silencio el despacho estaba en el interior y no llegaban a él los rumores de la calle solo llegaban aunque confusos y vagos al resonar de las castañeras y el son de la guitarra y un leve murmullo causado todo por los criados de Pepita que tenían su jaleo probe en la casa de campo antoñona abrió la puerta del despacho empujó a don Luis para que entrase y al mismo tiempo le anunció diciendo niña aquí tienes al señor don Luis que viene a despedirse de ti hecho el anuncio con la formalidad de vida la discreta antoñona se retiró de la sala dejando a sus anchas al visitante y a la niña y volviendo a cerrar la puerta he visto ciudades grandes y pequeñas montañas diminutas y otras gigantescas peces de colores aviones que no vuelan y trenes que pasan ni se van quien sabe a donde irán he visto alguna flor que nunca volveré a encontrar he viajado lejos y he visto pasar a mucha gente corriente gente que lo hace todo igual exactamente igual Juanita a la larga Juan Varela y nada palabras como mostrenco como zaguán como forastero que son muy muy habituales muy muy nuestras Juan ¿por qué esta lectura? además de estas palabras que has dicho a mí hay una que me encanta es cuando le dice peal yo hice esa palabra hacía un montón de tiempo que no la escuchaba peal sopatanzo cañán un desastre este año hemos leído una serie de libros que nos han encantado nosotros hemos seleccionado algunos fragmentillos significativos de estos libros muy cortos y que nos han gustado también con el objeto de eso de leerlos aquí en voz alta con el objetivo también de invitar a la gente a que lea estos mismos libros o cualquiera otro lo que ha leído Toñi esta historia de Pepita Jiménez Juanita la Larga la leímos en otra ocasión conocimos a Juan Valera que ya hicimos un viaje a cabra y a vaina me parece yo confundo los pueblos pero ya hicimos un viaje también con el Juan Valera pero este año hemos vuelto a leer a Pepita Jiménez es una historia que ocurre en un pueblo muy sabrosa muy de un muchacho seminarista que llega al pueblo en unas vacaciones y tropieza allí con una muchacha que a la sazón está pretendida por el padre del seminarista pero con el roce y el trato por el seminarista y la muchacha que es viuda por cierto acaban enamorándose y este muchacho no sabe todavía que decisión va a tomar si la vocación puede con él o el amor y esto es lo que hemos leído entonces voy a nombrar los libros enumerar los libros que hemos leído este de Juan Valera hemos leído dos libros buenísimos también magníficos que suponen bajada a los infiernos si se puede decir así de dos personas que sufrieron los campos de concentración así que uno es Sin destino del escritor húngaro Inre Kerstes ese fue el primero que leímos en esta campaña digamos desde el año pasado hasta ahora del libro hasta ahora y otro es a ver si lo digo si esto es su nombre de Primo Levi el escritor italiano también tremendo hemos leído dos libros de Balzac Teresa Raquel y Germinal el Germinal ocurre con los muchos libros que ya cuando hay versiones cinematográficas no sé si me confundo creo que Germinal en la versión cinematográfica de este libro en los libros esto es histórico de grandes personajes aparece un actor francés que por lo visto ahora anda por Rusia que es Gerard Depardieu y lo confunde uno con este sindicalista que no saben paduleño que tenemos aquí porque cuenta una lucha minera en la Francia del siglo XIX en una época en que era tremenda la vida de los mineros estos son dos libros hemos leído también el callejón de los milagros del premio Nobel de Literatura egipcio me parece que era creo que es el único premio Nobel de Literatura en lengua árabe Nagui Mafu es magnífico si luego hay tiempo aquí tenemos preparado para leer un fragmentillo y otro un escritor que nos ha nos ha deslumbrado que es periodista que es Richard Kapuscinski un escritor polaco que por cierto fue corresponsal en África el libro que hemos leído es ébano de este escritor y ha sido un deslumbramiento como digo el que hemos tenido con este libro ahora leeremos también algún fragmento este como corresponsal y como periodista tiene un vínculo también con Gabriel García Márquez porque Gabriel García Márquez junto con no me acuerdo bien si era Plinio Apulello no sé el nombre fundó una agencia periodística prensa latina y hay un vínculo especial y estrecho desde el primer momento entre este periodismo hispanoamericano o latino de Gabriel García Márquez y este escritor Kapuscinski cuya obra y cuya vida también es apasionante muy bien Toñi González nuestra bibliotecaria en los en el programa que estamos dedicando especial al día del libro este 23 de abril de 2014 ¿qué proyectos tiene con qué cosas soñáis y esperáis que se realicen en los próximos meses la biblioteca por parte del club de lectura pues con el club de lectura tenemos un encuentro con autor ya el 9 de junio que aún está por determinar tendremos otro encuentro pues sobre noviembre o diciembre ya decidiremos la fecha tenemos pendiente otro autor que se puso en contacto con nosotros que es Antonio Lara que ha escrito La renta del dolor y quiere presentarnos y darnos a conocer su obra tenemos otro encuentro pendiente nos vamos a leer Silencio de los Rosales y entonces con su autor nos pondremos en contacto y también nos visitará para que nos acompañe para hablarnos sobre ese gran silencio que tuvieron los Rosales durante muchísimos años con motivo del aprisionamiento de Lorca en su casa también tenemos y una cosa muy novedosa y que tenemos muchas ganas vamos a hacer dos rutas literarias una que nos la patrocina el Centro Andaluz de las Letras que vamos a hacer Federico García Lorca vivo en la ciudad haciendo un recorrido muy bonito por la ciudad de Granada sobre en los sitios más emblemáticos de García Lorca donde veremos también en el Alhambra Palas el teatrico que hacía Lorca en aquellos entonces y también vamos a hacer una ruta la ruta de la Chanfaina con José Luis Gastón como ya nos leímos el libro pues eso estamos esperando porque una de las visitas grandes es el monasterio de Santa Isabel la Real y ahora como lo están reformando pues nos vamos a esperar un poquito para septiembre, octubre para hacer esa ruta y el próximo viaje que haremos pues será a Córdoba visitando o tratando que autores Juan pues como hemos hablado antes del del CIC campeador y de José Luis Serrano este José Luis Serrano tiene mucho interés en dar a conocer una parte de nuestra historia bastante desconocida recuerdo por ejemplo que José Luis Serrano nos hizo ver en la conversación que tuvo cuando cuenta su historia con personajes históricos de la España islámica es decir las ciudades que nosotros hemos visitado en Burgo la importancia que tiene el CIC todo el territorio aquellas ciudades podían tener 10.000 20.000 25.000 habitantes en el mismo momento en que nosotros estábamos visitando el CIC en la ciudad de Córdoba podía llegar a tener en aquel mismo tiempo un millón de habitantes ¿por qué leemos los libros? pues precisamente por la capacidad de deslumbramiento que tienen de descubrimiento de la realidad hemos aprendido la historia de una manera y cada vez que leemos descubrimos aspectos nuevos que a lo mejor no conocíamos ya no recuerdo cuál era la pregunta pero los autores que nos van a llevar a Córdoba ah bueno entonces exactamente claro entonces hay un escritor fundamental del que todos hemos oído hablar pero conocemos muy poco es un gigante en la historia de España que es Averroe la gente que está en la enseñanza conoce la red Averroe la red educativa Averroe bueno pues en primer lugar en primer lugar hay un personaje importantísimo médico filósofo jurista que es Averroe es el que me viene a la cabeza en primer lugar naturalmente acá hay otros muchos escritores de la España aquella anterior por supuesto luego ya de la España tenemos a Góngora y poetas contemporáneos pero quiero resaltar la importancia como símbolo de lo que fue Córdoba en una cierta época de la historia de España con un millón de habitantes una ciudad de 250 mil a un millón de habitantes en la etapa medieval cuánta población tenía el conjunto de la península ibérica y cómo puede ser una ciudad tan grande en aquel tiempo para darnos de la importancia económica social política cultural de aquella ciudad entonces nuestro viaje consistirá precisamente en reconocer aquella ciudad que fue en parte por lo menos el emprendedor de Andalucía muy bien tenemos también con nosotros ya en los últimos minutos de este programa especial a Julia que ha venido preparada también para regalarnos una lectura Julia acércate al micrófono un poquito así y dinos qué vas a leer pues voy a leer un fragmento de Pepita Jiménez estupendo pues adelante ay señor don Luis replicó Pepita toda desolada y compugida ahora conozco cuán vil es el metal del que estoy forjada y cuán indigno de que le penetre y mude el fuego divino lo declararé todo desechando hasta la vergüenza soy una pecadora informal mi espíritu grosero e inculto no alcanza esa sutileza esas distinciones esos refinamientos de amor mi voluntad rebelde se niega a lo que usted propone yo ni siquiera concibo a usted sin usted para mí es usted su boca sus ojos sus negros cabellos que deseo acariciar con mis manos su dulce voz y el regalado acento de sus palabras que hieren y encantan materialmente mis oídos toda su voz forma corporal en suma que me enamora y seduce y al través de la cual y solo a través del cual se me muestra el espíritu invisible vago y lleno de misterio mi alma rehacía e incapaz de esos ratos misteriosos no acertará a seguir a usted nunca a las regiones donde quiere llevarla si usted se eleva hasta ella yo me quedaré sola abandonada sumida en el mayor aflicción prefiero morirme merezco la muerte la deseo tal vez al morir desatando rompiendo mi alma estas infames cadenas que la detiene se haga hábil para ese amor con que usted desea que nos amemos mátenme usted antes para que nos amemos así mátenme usted antes y ya libre mi espíritu le seguirá por todas las regiones y peregrinará invisible al lado de usted volando su sueño contemplándome con arrobo penetrando su pensamiento más oculto viendo en realidad su alma sin el intermedio de los sentidos pero viva no puede ser yo amo en usted no ya sólo el alma sino el cuerpo y la sombra del cuerpo y el reflejo del cuerpo a los espejos y en el agua y el nombre y el apellido y la sangre y todo aquello que le determina como tal don Luis de Varga el metal de su voz el gesto el modo de andar y no sé qué más se diga repito que a Edmund está en matarme mátenme usted sin compasión no yo no soy cristiana sino idólatra materialista aquí hizo Pepita una larga pausa don Luis no sabía qué decir y callaba el llanto bañaba las mejillas de Pepita la cual prosiguió sollozando lo conozco usted me desprecia y hace bien en despreciarme con ese justo desprecio me matará usted mejor que con un puñal sin que se manche de sangre ni su mano ni su conciencia adiós voy a libertar a usted de mi presencia odiosa adiós para siempre dicho esto Pepita se levantó de su asiento y sin volver la cara inundada de lágrimas fuera de sí con precipitados pasos se lanzó hacia la puerta que daba a las habitaciones interiores don Luis sintió una invencible ternura una piedra funesta tuvo miedo de que Pepita muriese la siguió para detenerla pero no llegó a tiempo Pepita pasó la puerta su figura se perdió en la oscuridad arrastrando don Luis como pudo por su poder sobrehumano impulsado como por una mano invisible penetró en la estancia sombría muy bien eran las palabras de nuestra amiga Julia que ha leído y ahora es el turno de José nuestro amigo José Torres José que te toca a ti bueno a mí me toca leer un pequeño fragmento del periodista que es el que ha dicho Juan entonces voy a ampliar un poco su reseña y es que aparte de ser un gran periodista independiente es el periodista que jugándose la vida y su salud y con pocos medios viaja a lugares que no son noticia para nosotros y se aparta de los estereotipos de las versiones oficiales que permiten a los periodistas enviar crónicas sin siquiera salir del hotel este se acerca a la realidad de las personas más humildes y describe lo que ve con una mirada humana en la que adivina el deseo de comprender y ayudar este libro titulado Ébano son 29 relatos precisamente habla de la independencia la colonización de África y voy a leer un pequeño capítulo a una ciudad así llegué por varios años como corresponsal de la agencia de prensa polaca al circular por sus calles pronto me di cuenta de que estaba atrapado en las redes del apartheid sobre todo revivió en mí el problema del color de la piel era blanco en Polonia en Europa jamás me habían parado a pensar en ello allí en África el color se convertía en un indicador muy importante y para gente sencilla es único blanco el blanco sea colonialista saqueador e invasor he conquistado África he conquistado Tanganyika pasé a cuchillo la tribu del que ahora está delante de mí me cargué a todos sus antepasados lo convertí en huérfano un huérfano además humillado e impotente enfermo y enteramente hambriento sí cuando ahora me está mirando debe de pensar el blanco el que me lo arrebató todo el que descargó latigazos en la espalda de mi abuelo el que violó a mi madre ahora lo tienes delante míralo bien no supe solucionar dentro de mi conciencia el problema de la culpa a sus ojos como blanco yo era culpable la esclavitud el colonialismo los 500 años de sufrimiento no dejan de ser un turbio asunto de los blancos de los blancos así que también es asunto mío mío no lograba despertar dentro de mí ese sentimiento purificador y liberador que consistiría en sentirse culpable este libro de luego bajo mi punto de opinión es un libro interesante muy bueno para aprender la geografía de África así como los movimientos populares para independizarse de los países colonizadores que se habían repartido África en el pacto de Berlín son relatos escritos como si el autor hubiera sido un corresponsal de guerra descripción excelente de las costumbres de los pueblos de África y las luchas tribales entre los pobladores de esta tierra un narrador genial debido a su formación periodística libro para recomendarlo a los amigos que le gusten la lectura si señor muy completo da gusto escuchar a nuestro amigo José con las explicaciones oportunas a las lecturas que se han hecho no tengo más que daros de nuevo las gracias a Juan a Toñi a Rosalía a Toñi a Julia a José antes de irnos antes de irnos voy a ofrecerle la posibilidad a nuestro amigo Juan Hidalgo y a Toñi porque quería leer una cosa muy importante antes de terminar ya no tenemos tiempo para más ha sido de verdad un placer se han pasado los minutos rapidísimos quiero que sigáis trabajando leyendo disfrutando y que cada 23 de abril como poco estemos aquí juntos para poder compartirlo Juan ¿qué tienes que decir antes de terminar? bueno pues invitar a que nos animemos todos a leer a empuñar en nuestras manos un buen libro ya sea alguno de los que hemos nombrado aquí o cualquier otro por mi parte pues nada más mucha lectura mucha lectura sí señor en este 23 de abril en papel o en pdf eso eso que hay que modernizarse Toñi eso con lo que ibas a terminar hoy el programa sí no sin recordar antes que tenemos un recital de poesía que todo el que quiera leer sentirse protagonista ser un poco machado ser un poco platero ser un poco María Victoria que se acerque el viernes a las 6 de la tarde por el ayuntamiento yo sí quisiera acabar porque hoy ha llegado a mis manos un pensamiento una reflexión de Doiko Ichiro Mochura director de la UNESCO sobre el libro cuando decidieron hacer día internacional del libro el 23 de abril dice así ventana abierta a la diversidad de las culturas y puente tendido entre las civilizaciones vector de valores de saberes del sentido estético y de la imaginación el libro es ante todo obra de la inteligencia la creatividad y la cultura humana por ello enriquece el patrimonio inmaterial de la humanidad y la casa y la carte humana alegra